hola amigos qué tal bien me alegro bueno el vídeo de hoy es teletienda de banggood sabéis que uno al mes o cada mes y medio hago uno y este es como como habéis visto en la zona donde yo me muevo lo que más nos sobra es aparte de los mosquitos y ya me he echado el fufú reglamentario es el sol que la que está pegando son ahora mismo las las 9 y 5 de la mañana bien pues nada hoy traigo un cargador solar este al power es un cargador me trae una chuleta la voy a poner aquí para ir mirando las características técnicas y entonces es perdón lo sirven pues el cargador solar con un par de mosquetones luego dentro lleva el sistema el sistema este para para cargar dos cosas a la vez y o lo sirven con un con un cable con un cable con micro usb vale bien pues nada es tan sencillo como bueno tiene 33 celdas celdas perdón celdas son otra cosa bien y luego es un cargador solar de 5 vatios 21 voltios 21 voltios no al contrario son 5 voltios 21 vatios vale pesa un poquito menos de medio kilo 450 gramos los paneles son resistentes al agua llevan una protección para el agua y para la toxicidad también que más dice la intensidad solar es de 40.000 a 70.000 lux eso ya no no sé lo que es lo miraré y luego tiene protección contra cortocircuitos protección de potencia de sobrecarga de temperatura y electrostática de carga electrostática 18 meses de garantía y ahora digo en el paquete viene parte de la caja un manual luego aquí también en la misma en la misma bolsita que lleva para que lleva los dos las dos entradas y el indicador de luz lleva un bolsito lleva una especie de indicaciones también lo veis y que más lleva un cable micro usb no sé si lo habéis visto hasta aquí es un poquito corto yo los utilizo un poco más grandes más largos lo dejaré de reserva y luego pues el mismo panel lleva unos va alrededor con unos loops de cuerda para poder sujetarlo pues a una mochila o a cualquier superficie que queráis a la tienda donde queráis vale entonces ya nos queda otra cosa nada más que lo voy a poner aquí encima de la mochila que me está dando sol en la cara y no veo no veo el monitor vamos a poner aquí veis que está y vamos a poner a cargar yo me traído el cable del mío del teléfono que es un poco más largo y suele llevar sólo sólo utilizar de estos que llevan como un fusible aquí no me va muy bien entonces lo vamos a poner veis ya está indicando no sé si se verá bien ya está indicando la lucecita está roja y lo vamos a poner este aquí vale y entonces veis ya me está indicando que está cargando ya está cargando a ver me han mandado vamos a aprovechar ahora que tenemos potencia para para enviar mi ubicación a mi casa porque no he dicho donde donde venía es importante que viene aquí fuera del este cuando cuando vayáis a un a cualquier sitio tenéis que avisar a la familia quien sea de dónde estáis y más o menos a la hora ellos saben más o menos a la hora que van a venir si no se lo dices entonces yo ya en mi casa saben más o menos a la hora que voy a venir y le voy a mandar a mi mujer una ubicación supongo que sabéis cómo se manda una ubicación te vas al 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 clip ese que tiene en el whatsapp le dais le dais al clip pone su ubicación y te pregunta ubicación en tiempo real o enviar mi ubicación con un margen de precisión aquí pone de 6 metros pum le digo que enviar ya hemos enviado mi ubicación a la casa entonces dentro de un ratito ya lo ha recibido mi mujer entonces ya se sabe ya saben dónde estoy exactamente con un margen de error de 6 metros es decir ya si me moviese a otro sitio a grabar otra cosa o me voy a otro lado a hacer no sé qué ahora yo quiero irme a cortar que necesito un poquito de madera está esto de mariposas y de saltamontes y de ese puente hijo mío aquí que cuenta vida a cuenta vida bueno y ya nada más que cnd los a la placa sol sol con las tres celdas batios muy potente podéis cargar dos cosas a la vez 5 vatios os conviene lo único que tenéis que tener que tener claro es que no tiene acumulador no es un powerbank con lo que convendría llevar que yo llevo uno, siempre un powerbank aparte, que lo cargáis y lo lleváis siempre a todo también podéis cargarla yo en este caso tengo una cámara ahí que estoy grabando lo que estoy grabando, ahí la veis también la voy a poner ahora a cargar porque me está ya marcando que le queda poca batería entonces daros cuenta la utilidad que puede tener un cargador solar y luego la cantidad de horas de sol que tenemos en España que es impresionante amigos bueno pues ya nada más y nada menos, recordaros que os dejaré el link del powerbank el precio está en torno a creo que vale 60-70 dólares pero si ponéis el código de descuento que os pondré abajo que creo que Gabriel no lo sé abajo lo pondré cuando me lo descargue que me lo estarán enviando ya a Bangul os harán un descuento que de un 10% se queda bastante un 10% o una cosa así se queda bastante apañado y bueno ya nada más ya no me pongo más más pesado voy a probarlo un tiempo y ahora diré que tal va voy a intentar llevarlo el tema de la lluvia porque claro mojarlo por mojarlo yo lo llevaré con un chispi chispi que suele haber aquí cuando llueve y así veis como funciona como aguanta el tejido el tejido es una cordura bastante fuerte por lo que se ve me gusta el tejido me gusta no sé si es de nie pero vamos se ve bastante fuerte y tampoco va a llevar mucha batalla de llevarla dentro de la mochila que se vaya rozando con los chismes con los chipes que normalmente se llevan en la mochila y luego cuando salgo que le de la arena ya veremos como funciona sobre todo lo que me preocupa es las costuras del plástico con el tejido estas costuras de aquí son las que se suelen se suelen estropear antes ya os diré en un par de meses o tres ya os digo yo la voy a llevar la voy a llevar casi siempre porque a veces la utilizo y a veces no bueno amigos pues ya no ya no me pongo más pesado ya os dejo un vídeo de menos de 10 minutos que era lo que yo quería y nada un abrazo muy grande que os quiero mucho y nada ya nos vemos en otro excitante y maravilloso vídeo de Gabriel Salve